Gracias Dios Por limpiarnos mal nuestros corazones Nada queremos ser igual ahora Padre bendito Te pido que puedes tomar nuestras vidas aparte de este día No queremos tropezar delante de ti Señor Toma mi vida Señor Ya no quiero ser igual Toma mi vida Señor Ya no quiero ser igual Bodéllame a tuya imagen Yo quiero ser como tú Bodéllame a tuya imagen Yo quiero ser como tú Perdóname, perdóname Amado Dios ¿Cuántas veces te he llorado? Perdóname, perdóname Perdóname, amado Dios Perdóname, perdóname a tuya imagen Ya no quiero ser igual Yo quiero ser igual Yo quiero ser como tú Ya no quiero ser igual, yo quiero ser como tú, ese Señor, como tú, y aleluya, gloria a Dios. Aleluya, queremos ser como tú ahora, Padre bendito, toma en esta mañana nuestras vidas, toma en este día nuestras vidas, Padre, en esta hora. ¿Cuántas veces te hemos hecho llorar, Padre? Perdónanos más, Señor. ¿Cuántas veces te hemos hecho, Señor, llorar, sufrir? Por esta injusticia, Padre bendito, Dios. Perdónanos, Padre bendito, toma en otras vidas, Señor, cuerpo y alma y espíritu, porque queremos ser como tú, Señor. Lleno de amor, dando siempre ese fruto del Espíritu que es amor, gozo, paz, paciencia. Medididad, bondad, fe, mansidumbre, temblanza. Ya no queremos dar esas obras de la carne, Señor, en nuestras vidas. En vez de, Señor, darse fruto de amor, de gozo, en vez de dar fruto del Espíritu, hemos dado fruto de la carne, Padre bendito. Por eso, a partir de ese día, tomes nuestra mente, nuestro corazón. Para tener una mente espiritual, Señor. Porque pensaremos así como tú piensas. Aleluya, Santo, rebasaya que. Una vez más, hay de ti, levantando tus manos, dile al Señor. Toma mi vida, Señor. Ya no quiero ser igual. Toma mi vida, Señor. Toma mi vida, Señor. Toma mi vida, Señor. ¿Cuántas veces te lloran? Perdóname, perdóname, amado Dios Ya no quiero ser igual Yo quiero ser como tú Ya no quiero ser igual Yo quiero ser como tú Aleluya, santo Ahí sigue orando, sigue clamando al Señor en esta mañana Sigue clamando al Señor, a red de gloria, aleluya Él es el Rey de Reyes, el Señor de señores Él es aquí, mío, nosotros en esta mañana, en esta hora Él es el Rey de Reyes, el Rey de Reyes, el Rey de Reyes, el Rey de Reyes